López Capel, te admiro más de lo que crees López Capel, día... ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este, su noticiero en el Nótico Ví. ¿Cómo están, chicos? Hace mucho que no nos vemos por aquí, ¿verdad? Bueno, unos cuantos días, ¿verdad? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Recuerden, este video es la continuación del Nótico Ví del día de ayer, así que vamos a demostrar si es cierto lo que dice López Obrador, ¿no? Como siempre nos acompaña un buen amigo Alfredo, el que está a mi lado. Gracias. Pues bueno, ya saben, como el día de hoy vamos a tratar el análisis estadístico, esperemos que sea rápido, fluido y les divierta. Aunque no les divierta, pero que se llenen de buena información. Vamos a ver. ¿Qué bien? Ahora sí, los micrófonos todos tuyos, Alfredo. Pues, primero recapitulando, esta semana no dimos el, corregí a última hora el pronóstico, no debí de haberlo corregido. Se nos fueron unos, más o menos, unos mil y cachito, mil cuatrocientos, mil cuatrocientos un casos. Ahora sí fue arriba del diez por ciento. Ahora sí es un desatino, pero sí estábamos pronosticando que está yendo con tendencia al cista. Pero el día de hoy hay un dato importante. Tenemos que checar detenidamente los próximos días, si viene el cambio de tendencia o no. Ahorita les voy a decir por qué. Vamos al primer, a la primera gráfica. Trataré de ser, ahora sí breve, trataré que sea entre 20 minutos y 25. Entonces, la primera gráfica es la de varia, es un porcentaje. Es correcto. Es muy importante esta semana. Fíjense que si le hacemos un zoom. Ok. Toda esta semana estuvo entre 5 y 4, 5 y 4, no llegó al 3%. Se mantuvo en 5 y 4, 5 y 4, 5 y 4. Irónico porque tuvimos dos o tres rompimientos de máximo. Creo, déjame checo, rapidísimo. Nuestro máximo era en dos mil cuatrocientos treinta y siete, la semana pasada. El primer rompimiento fue dos mil setecientos trece, el segundo fue dos mil novecientos setenta y tres. Y el tercero fue de tres mil trescientos veintinueve. Fueron tres rompimientos de máximo. Creo que es la primera semana que nos toca tres rompimientos de máximo. Si no, pues que lo dejen en los comentarios. Pero sí es atípico. Ya lo veíamos diciendo la semana pasada que si el número de sospechosos y el número de pruebas subía, iba a tener una tendencia alcista. Y ahí fue donde nos dio la curva, o sea, donde ahí nos agarró la vuelta que no esperábamos si lo habíamos comentado. Y por eso tuvimos una variación de mil cuatrocientos casos entre el estimado y los casos que dice la Secretaría de Salud a nivel federal. Vamos a la curva. Nada más para recapitular lo mismo de siempre, cada vez en cada nueva semana los puntos se van distanciando entre uno y uno conforme van pasando las semanas. Ya habíamos dicho esto, que en el momento que se desacelere va a llegar a cerrarse. Y va a haber un momento en el cual, como había dicho hoy el doctor López-Gatell, que nosotros ya nos habíamos anticipado, que va a llegar a ser plano. Vámonos a los casos diarios, pues lo importante. Casos diarios. Ok, esto es muy importante el día de hoy. Si nos enfocamos a la semana, vamos a quitar el lunes, y ahorita lo agrego al análisis. Si nos, si se checamos, pues sábado, jueves y viernes, que son los días con los picos más grandes, estamos viendo que ya hubo un rompimiento de, o sea, estábamos aguantando el soporte, perdón, la resistencia, soportes abajo, la resistencia de 3.000 y la rebasó en 3.329, y ahorita acaba de romper soporte en 2.500. O sea, bajó abruptamente, rompió 2, vamos a decirlo, barreras psicológicas, porque ahorita vamos a ir a las barreras que son los promedios móviles. Entonces, esto nos está pudiendo decir que puede empezar una, una, este, una tendencia bajista, dependiendo del número del día de mañana. Ahora, vámonos a la siguiente gráfica, perdón, si lo muevo tantito aquí la cámara, nada más para recapitular. Sí, en la curva y los casos diarios, ya seguimos viendo que, que la curva sigue, sigue manteniéndose, y obviamente aquí ya se va a llegar a, al, a la punta, y ya va a estar flat, como habíamos comentado previamente, pero sí, sigue siendo, vean las barras pequeñas, tal vez no es una gran proporción, crece de 4 a 5% diariamente, pero lo vuelvo a decir, en 20 días, si seguimos con este ritmo, aproximadamente haríamos lo que llevamos acumulado. Entonces, como se había dicho, tal vez hoy, este, si vieron, o si tienen la oportunidad de ver, la conferencia completa que dio el día de hoy el doctor López-Gatell, el subsecretario de salud, van a darse cuenta que dio como ejemplo el, qué podría haber sido contra, este, lo que ha sido real, que obviamente las fechas no están actualizadas las gráficas al día de hoy, creo que están por el 13 de mayo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hubiera sido mayor el contagio, y es lo que estamos confirmando. La aceleración se detuvo, sí, pero estamos en la etapa de mayor contagio, sí. Y vámonos a la siguiente gráfica. Ok, variación y variación, variación porcentaje. Ok, chequen que, recuerden los promedios móviles, si pueden regresar la gráfica anterior en, cuando ustedes estén viendo el video, pueden ver las diferencias, o si no, esperamos a que Joshua ponga los promedios móviles al final, y ya al rato vamos a poner los datos rapidísimos. Pero aquí vamos a ver que sigue creciendo de 5 a 4 lo que habíamos dicho, pero lo importante es el promedio móvil de 5 días. Veamos que ya lo está, este, solo ha habido una ocasión en la cual ya se había repetido este fenómeno, y estamos hablando del 10 y el 11 de mayo, donde se baja la, un poquito del promedio móvil, los datos de esos casos diarios, y después, ahorita está, ayer estaba cerca del promedio móvil, y otra vez baja. Entonces aquí está lo importante. Tenemos la, la, la disyuntiva entre si va a acelerarse, va a seguir subiendo, o ya pasamos el pico que fue de 3.300. Yo creo que todavía seguimos en la parte de mayor contagio. Sí se está desacelerando, entre comillas, porque esta semana tiene algo en particular que movió un poquito algunos datos estadísticos importantes. Tal vez no es significativo el aumento que hubo, pero sí hubo un aumento, porque habíamos dicho que íbamos a llegar hasta los 3.000, que había dicho que era medianamente a poco, muy poco, y sí rebasó nada más un día de los 3.300. La siguiente. Número de casos contra el total. Ese es rapidísimo, nada más les digo que suaviza la gráfica, y aquí sí, el día de hoy, se ve el primer 3%. Eso es un dato muy importante. O sea, sí, se está confirmando que el canal, ya pasé la foto. Sí se está viendo que el canal por donde oscilan los números, esta semana se sustuvo, se sustuvo en 5 y 4, y no permitió ni bajar ni subir. Pero ya estamos viendo que los movimientos son agresivos si llegan al 5. Yo podría decir que esta semana se va a conservar ya entre 5 y 3. No creo que bajemos al 2% en variación porcentual, pero estamos en variación total. Esta es suavizada, pero esto es importante. Esto nos deja en claro qué tanto es la proporción del nuevo dato con el total. No es lo mismo, porque si yo ya lo había dicho hace unas semanas, la proporción de la variación total es, checo cuánto es el anterior total con este, y me da un porcentaje, y aquí no, aquí es cuánto de lo que son los nuevos casos diarios son entre el total nuevo. Ahí ya está suavizado. El siguiente. El siguiente sería la de... Variación porcentual y bar. No. Ah, no, pero es que sí. Promedios móviles es. Promedios móviles, ajá. Promedios móviles. Ok, aquí agregué dos cosas, todavía no voy a agregar los dos meses, porque todavía no se confirma una tendencia bajista, pero agregué dos barras. Una es el promedio móvil de 30 días, que es la última línea que ahora sí está más tenue, o sea, sí tiene una pendiente hacia alcista, hacia arriba, pero también se agrega una línea negra. Esa línea negra son los casos diarios. Ya están aquí graficados. Entonces, aquí es muy importante, porque vean la parte de arriba, recuerden que hay que confirmar para la tendencia bajista dos cosas. Número uno, que el número de casos diarios rebase o toque el promedio móvil. El promedio móvil de 10, habíamos dicho. Y el segundo es que el promedio móvil de 3 y el de 5 rebase, o sea, pasen por abajo de la línea del promedio móvil de 10. Si se dan cuenta, el día de hoy casi lo toca o lo está tocando. Así es, en este, en este, en este, en este. Entonces, tenemos que analizar si el número de casos de sospechosos va a seguir subiendo o se va a mantener. Entonces, si se va a mantener, entonces vamos a hacer esta parte así y ya va a empezar la curva. Hacia abajo. O vamos a hacer el último ganchito para formar el pico y ya de ahí vamos. Es bastante interesante esta parte. Si se dan cuenta, el promedio móvil de 3 está coqueteando ya para bajar hacia el promedio móvil de 5. Y creo que es la... Si se dan cuenta, si evalúan bien, hay una ocasión en la cual... Este, dos ocasiones en donde los casos diarios sí tocan, pero se impulsan. El primer caso sería el 5 de mayo. 5 de mayo, sí. El segundo. Y el segundo fue el 11 de mayo. Entonces, ya hubo una... dos semanas, dos semanas que no ha tenido este movimiento donde había tocado, o sea, donde no ha tocado el promedio móvil de 10 días. ¿Qué nos quiere decir eso? Que los contagios... Bueno, nos dan... Confirmamos dos cosas. Lo que había dicho de los casos sospechosos y que los contagios están ya haciéndose en otros lados. Ya sea el caso de Tabasco, ya sea el caso de... de algunas... de algunos otros estados que pueden profundizar más viendo las conferencias de... me parece que fue el viernes o el sábado donde viene con detalle donde López-Gatell va mencionando los estados que están en pleno contagio o los que ya están... como Quintana Roo que ya hizo un buen trabajo con... perdón... con el... este... la contingencia. Vámonos a los datos. Ok. Datos... Datos... ¿La parte de abajo? Ok. La parte de a la derecha primero. Ok. Derecha. Están las semanas, ¿no? Semanas ceros. Sí. Esta es una parte importante. Esto es... por eso quiero... quiero... por eso quiero decir que todavía no creo que estemos con tendencia bajista. Tal vez... ya como que nos está avisando que ya va a empezar. Estamos cercanos. Pero no está confirmado. ¿Qué quiere decir? que todavía vamos a estar estas... dos semanas. La del curso... la siguiente y posible hasta tres. Que sigamos todavía creciendo. Pero... lo primero... el primer detalle es que casi... crecimos casi siete mil tres... siete mil doscientos casos de estas... de la anterior semana... bueno, de esta semana a la... de la anterior a esta que acaba de terminar tuvimos siete mil casos más. O sea, de catorce mil ciento noventa y siete subían diecinueve mil cuatrocientos uno. Y si se dan cuenta, es la primera... la... segunda... la tercera ocasión en donde tienen flat. O sea, donde 535, 55, 54, 44... empezaba a disminuir y se... se mantuvo casi... o sea, el uno por ciento no es algo representativo. Pero... si lo vemos del lado de... del lado derecho, creo que en números impacta por... si lo vemos en... en dos semanas, en catorce días, fue un aumento casi de ocho mil. O sea, fueron casi ocho mil nuevos casos de catorce días... bueno, de catorcena a catorcena. Entonces, sí es bastante interesante y más un número hasta la derecha. El número de hasta la derecha es la proporción que está incrementando cada catorce días. O sea, cuánto aumentó y ese número en qué proporción está aumentando, ¿no? O sea, qué parte... lo mismo que estábamos haciendo en el... en la variación de... el número de casos entre el nuevo total. Eso más o menos nos da este número. Entonces, nos va dando la proporción y si se dan cuenta es la primera vez porque iba descendiendo de ocho, después fueron cuatro aproximadamente, tres y medio y cuatro, después fueron diez, después fueron tres, después fueron cuatro, después fueron ocho, después fueron cuatro y es la primera ocasión en la que se aumenta medio punto porcentual. No es mucho, o sea, no es algo significativo, pero es la primera vez que pasa. Y eso nos indica algo importante. ¿Qué es lo que nos indica? Pues que hay... O sea, si nosotros hubiéramos seguido la tendencia del mismo número de pruebas o del mismo número de sospechosos, tal vez, o sea, el mismo ritmo, tal vez no hubiéramos tenido esa variación de mil cuatrocientos casos que no estábamos esperando. Mil, mil cuatrocientos porque lo rectifiquen. Ahora, si nos vamos a la parte de hasta abajo para ya concluir, vean lo importante y nada más en la parte de los promedios, vean qué importante fue esto, por qué se salió de mi estimado. Bueno, uno, estaba haciendo, sí se usó la desviación estándar y segundo, sí se siguió la tendencia, pero si se dan cuenta cuando vemos los promedios que iban incrementando, lo habíamos dicho, entre trescientos cincuenta y cuatrocientos cincuenta, nos damos cuenta que de la semana nueve a la semana diez, porque recuerden que la verde es un pronóstico, igual el S11P que es ya este modelado, vamos a decirlo que prorrateado, dense cuenta que subió setecientos cincuenta casi, la diferencia del promedio de la semana nueve a la semana diez, o sea, fue un incremento fuera de lo esperado. Y no solamente eso, si ven en la parte de abajo, la semana diez tiene ese verde no porque sea un pronóstico, tiene ese verde porque en martes, digo, perdón, en lunes no se había este es la primera semana que que rompe el estimado tan fuerte porque habíamos tenido mil trescientos cinco que había tenido un movimiento negativo y después tiene un negativo, un fuerte movimiento positivo, lo vemos que se pasa el mismo comportamiento en los movimientos anteriores rojos que estamos evaluando, o sea, por ejemplo, en semana siete el mínimo fue el miércoles y después vino un movimiento bastante agresivo, después en la semana ocho pasa lo mismo y en la semana nueve pasa lo mismo, pero ahorita en esta semana once podría, no lo he no lo he calculado aquí, pero lo que se puede decir es que creció menos del uno, dos, tres, es como un tres por ciento, no es muy fuerte, no es significativo, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, van a seguir siendo los lunes, los días con mínimos, pero la pregunta aquí es, normalmente veíamos que el martes y el miércoles estaba encarrerando y después se soltaba, esta vez vimos que el martes y el miércoles, bueno, el martes rompió el primer el primer límite, el primer máximo y después el jueves y el viernes lo confirmó y el sábado lo rompió, entonces, con este número donde el máximo fue de tres mil trescientos veintinueve y hoy nos toca dos mil cuatrocientos ochenta y cinco, es una diferencia entonces, y a diferencia de los otros, por ejemplo, de la semana nueve a la semana diez, la diferencia entre los mínimos, que el mínimo fue dos mil doscientos, fue de novecientos, entonces, vamos a ver que ya están siendo los, las diferencias entre mínimos de cada semana, ya se están siendo grandes, o sea, mil novecientos, si los podemos comparar en el de semana siete y semana ocho, la diferencia no era tanta, o sea, ve que era mil cuarenta y siete, mil ciento veinte, de mil ciento veinte, el mínimo ¿cuál fue? mil trescientos cinco, no había una gran diferencia, pero en la semana, de la semana nueve a la semana diez, sí hay bastante diferencia, y yo creo que hoy, hoy fue el mínimo de esta semana, vamos a ir a la parte de este, nada, de la de los pronósticos, nada más rapidísimo, yo para mí, para mí, esta semana estamos en, lo voy a poner en veintitrés y medio, veintitrés y medio para estar, perdón, espérame, espérame, estoy checando, estoy confirmando, sí, veintidós y medio, perdón, voy a ponerlo veintidós y medio para tener veintitrés y veintidós, voy a estar entre veintidós y veintitrés que es mi estimado de esta semana, ahora sí, espero siga, espero ahora sí se esté frenando, que no me haya anticipado, porque yo esperaba que el freno fuera la semana pasada y no fue así, se aceleró tantito, pero, yo creo que es como, como cuando estás en un coche, cuando aceleras tienes que frenar tantito, la máquina se frena cuando cambias la velocidad, entonces, solamente estamos a la expectativa de que cambie en verdad de tendencia, que no lo creo, porque nos sigue confirmando que está haciendo esto conforme va pasando el tiempo, pero, nos está diciendo ya que tal vez estamos en el ojo del huracán, o sea, vino lo fuerte, porque normalmente en el ojo del huracán está las velocidades más agresivas, viene la calma y otra vez viene lo fuerte y ya viene, y ya vamos a salir, eso sería. Perfecto, perfecto, 22 minutitos de video, sí, ahora sí, pues bueno, pues ya nada más queda decir que se espera el freno, ya está aquí el pronóstico de 22 a 23 mil, que el lunes son los mínimos y pues gracias una vez más. Gracias a ti y confirmamos que sí, la semana pasada llegamos a los 5 millones, yo creo que sí es preocupante el nivel de muertos que estamos teniendo, ya estamos en noveno lugar, ya rebasamos a Irán y yo creo que tenemos que seguir esta sana distancia y ahora a partir del 1 de junio respetar los semáforos que van a implementar la Secretaría de Salud junto con los gobiernos locales. Pues perfecto, gracias, a respetar el semáforo. Gracias a ustedes, gracias por tu por tu tiempo y por la invitación. No hay problema, está realmente invitado a este que también ya es parte del canal. Recuerden su pulgar, suscribirse, la campanita y dejar sus comentarios si no les gusta también pues pueden dejar el pulgar abajo, todo esto es parte de la retroalimentación, no ser troll sino alimentarnos de las varias opiniones que podemos tener como personas, bien fundamentado obviamente que es una crítica constructiva para estar mayor informados. Eso, perfecto, bueno pues, por favor. Exacto, ya dejó, suscríbanse, activen la campanita y pues nos vemos al siguiente video. Chao. Hasta luego.